Muy buenas a todos compañeros, muchas gracias por estar en el canal una vez más, les agradezco que estén conmigo en este momento Recuerden que en este momento estoy iniciando este video porque es la segunda parte que tenemos de visitando al tsunami señores Solo que en esta vez si me dejaron unos comentarios por el amigo Jordan, que te mando muchos saludos señor Jordan Por estar con nosotros en el canal nuevamente, también a Javi, a Javier que nos está poniendo unos comentarios y nos está apoyando con este canal Si es cierto, sus dudas los tomen en cuenta señores, lo que pasa es que tuve varios inconvenientes en el tsunami señores Uno de ellos es que no podía grabar muy bien, ya que está la gente muy chocada Y me dijo también en el comentario Javi que decía que podría haber puesto más clics en las cosas de la site Solo que en esta ocasión la primera parte es mi llegada al lugar y despedí de él porque llegué, tomé algunas tomas y todo Pero también hice un inconveniente también por la cámara, esta GoPro que en ese momento se me acabó la pila Y la otra cámara que tengo por aquí Esta cámara aquí, en un cierto punto solo me permitía grabar videos No me permitía grabar videos, perdón Y solo me grababa una cierta cantidad de tiempo Entonces yo no diría por qué me había fallado esto La cámara se la estaba también fallando, se me estaba apagando y se prendía Entonces fueron estos inconvenientes que tengo actualmente Por lo cual no pude grabar demasiadas tomas Pero sin embargo en esta segunda parte sí tomé las suficientes para verlo Vamos a ver lo que hay Yo no voy a hablar en ese momento porque este es un videoblog Y muchos me dicen ¿Por qué no vamos a hacerlo? Y un esto lo que tienes Creo que sí lo voy a hacer Pero eso va a ser diferente señores Eso se hace en otra ocasión Pero vamos a ver cómo fue directamente Hay tomas de... Tengo unas fotos acá al final De las cosplayers donde nos fuimos Y también tomé algunos cuantos videos Creo que se me da tendita Alguien que era un doblaje de voz carga de TIE Y el de Enzo no tuve chance de grabarles un poco Porque la verdad ya en ese momento El la GoPro ya tenía muerto La cámara blanca no me estaba garantizando grabar videos Y el celular ya solo faltaba un poquito de tiempo para que finalice señores Entonces no era por mi gusto que no grabé todos los videos Pero sí en ese momento vamos a leer todos los detalles de las cosas que fui grabando del lugar Que me gustaron Y no voy a hablar en el video Es claro porque así ya pasé un videoblog Viendo a Hitomi Y encontrando el video Explicando un poco cómo estaba el lugar Y la verdad no estaba muy grande el lugar Era muy pequeño para todo esto señores Entonces si da chance y puedo poner un final con ustedes Con mucho gusto les explico lo que pasó en ese momento Entonces pasamos en el video chicos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¿La memoria? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Baila bien! Bueno chicos, como pueden ver, esto fue lo que se estuvo llevando a cabo en la convención del tsunami el día sábado que fui, señores. No me quedé todo el tiempo, no pude haber realizado todo el movimiento. ¿Por qué fui? Más que nada me desanimé mucho porque se me acabó mucho la pila, se me estaban fallando las cámaras y eso no era un pretexto. Entonces recopilé todos estos videos en este momento para que se los muestre. Y bueno, ya vieron que el tsunami es para ir a comprar, divertirse y a bailar de igual manera. Y después de esto, lo último también me encontré y tomé fotos, como podrán ver. Primeramente aquí les vamos a la foto de Hitomi. Hitomi es la persona que fuimos a ver, nuestras cosplayers favoritas, soy su fama ante todo. También nos encontramos con una chica muy guapa, la verdad no conozco su nombre, vestida de Mike. Y también otra de azul que Jesús María José. Están muy guapas todas, señores. Y a nuestra amiga compañera Alondra. Con ella no tuve chance de hablar, no la reconocí a mí. Cuando tomé una foto de una loli, que les dejo las fotos que en ese momento encontré. También vimos a la señorita Bridgie, Bridgie Grey creo que se llamaba. Pero yo no sabía que teníamos que pagar para hacer eso. Entonces le tomé una pequeña foto y un pequeño video. Que ni se ve la verdad, no se ve, pero ya tomé la foto. Ya el señor de la tiendita, señores. A Enzo no lo pude grabar un rato porque la verdad no tenía pila en su momento. Entonces estos son los videos, primera parte y segunda para el tsunami, señores. Y espero que les haya gustado, señores. Para que pueda seguir haciendo. Recuerden que también compré cosas y chucherías japonesas. Que va a venir después de este video. Espero que apoyen el primero y ese segundo. Denle un like, compártanlo. Para poder ver el tercer video que va a hacer. Probando cosas japonesas en su momento. Que ya está listo. Solo falta subirlo, señores. Para que ustedes puedan checarse el viaje, señores. Bueno, sin nada más que decirle, chicos. Les invito a suscribirse al canal. Denle un buen like al video. Y ya saben, como en todos los videos. Nos vemos para la próxima, señores. Hasta luego. Chau.